FANTASTIC SHOW PRESENTA Lelepons revela la verdad de su relación con Sebastián Yatra Hola a todas y a todos, yo, su carta, Lelepons, luego de su gran éxito, se te nota, ha estado en la boca de todas las personas a través de redes sociales, fue la famosa venezolana, esa criatura de una extencialista de seguidores, y recientemente se ha visto vinculada con el colombiano Sebastián Yatra. Por su parte Sebastián, no ha dejado de ser polémica en los últimos meses, desde que su relación con Tim Stwessel finalizó no ha dejado de aparecer rumores sobre quien es el que ocupa ahora el corazón del famoso cantante colombiano. En un comienzo, se creía que quien ocupaba el corazón de Sebastián Yatra había sido la cantante Dana Paola, pero ahora han salido rumores de que se encuentra vinculado con la venezolana Lelepons. Recientemente el cantante y la famosa influencer postearon un video en las redes sociales, en el cual se le ve pasando un rato muy agradable bailando la conocida canción mayonesa con ropa negra a juego. En el video Lelepons, coloca varios mensajes para Sebastián, pero el que más se hace notar es el que dice, Literally my best friend, seguido de unos emojis sonrientes, ya que la frase literalmente, significa literalmente mi mejor amigo. Debido a esto, los que creían que tenían una relación amorosa, ahora están en duda de aquella relación amorosa, pero muchos de sus seguidores realmente piensan que son el uno para el otro y que se ven hermosos como una pareja. Aunque esta no sería la primera vez en la que Lelepons pondría fin a los rumores de una relación romántica con Sebastián Yatra, ya que recordemos que cuando lanzó, ¿a dónde van? Hay bien hecho un pequeño TikTok, el cual generó bastante controversia, en el cual aseguraban que eran una pareja, aunque tiempo después Lelepons revelaría que ve a Sebastián Yatra simplemente como un hermano. Aunque recientemente Sebastián Yatra acaba de lanzar una canción, con la cual tiene un tributo al tema de Alejandro Sanz, Corazón Partido, que en su momento rompería récords y se mantuvo entre las 70 semanas en la lista de España y de América. Aunque Sebastián Yatra no estaría solo, ya que fue acompañado de Aitana, con el cual lanzaron Corazón Sin Vida. Una de las colaboraciones más esperadas de los artistas, una canción con la cual tiene tributo al icónico tema de Alejandro Sanz, Corazón Partido. Nos inspiró muchísimo, declaró la cantante de lo malo. Se nos ocurrió meter un fragmento, fue decir eso y empecé a escribir rapidísimo. Fue muy inspirador permitirnos el ojo de poner una parte de un pedazo de la canción como la de Corazón Partido, declaró Itana en una entrevista. Ambos cantantes han comentado cómo fue el proceso de composición de este tema. Aitana tenía muy en claro que quería cantar con Sebastián. Teníamos un minuto y poco de la canción y ya sabía que tenía que ser una colaboración, entonces pensé en Sebastián directamente y se la pasé. Lo vi muy claro, revela el artista de San Clemente. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Te gustaría que en algún futuro Sebastián Yatra y Lele Pons sean más que simples amigos? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!